Esta es la primer batalla del torneo de Crusade of Fire, turno 1 de la campaña. Juego 1 es Space Wolves y Sisters of Battle contra Necrons y contra Chaos. Cada uno de 2.000 puntos, 3 diferentes ejércitos. Esta es Yunkata. Esta posición en el mapa estratégico es atacada por los 3 ejércitos. Las 3 facciones, que es Crusade of Fire, que representa al imperio. Prophets of War, que son las facciones neutrales y finalmente los servidores de la ruina, Servants of Ruin. Este es el ejército de Necrons, 2.000 puntos completos, con Dark War, el Overlord, líder de los ejércitos de Peter. Tenemos aquí los del Gauss, que traen el jinete de la pestilencia, los Blade Marines. Aquí están los Space Wolves de Jorge y aquí están las Battle Sisters de Gasca. También viene de Ávila, Teresa de Ávila, como comandante de las Sisters. Este es el deployment inicial del Caos, que inicia en el centro. Son los que tienen el control de la ciudad y el ataque va a venir por los flancos. De un flanco viene Necrons y del otro viene el Imperio. Para poder apoyar la posición central hay dos torres de Aegis Canals con Quad Guns, Autocanals. Además, el jugador del Caos, el viejo en este caso, puede hacer que sus oponentes vuelvan a tirar sus tiradas de refuerzos. Este es un juego con reglas de demonios, un mundo de demonios. Cada edificio es un objetivo que da tres puntos de victoria. Ah, esta culana va llegando, por cierto. Esta es la que desembarcó precisamente. Estos siguen a bordo. Estos siguen a bordo. Estos van a patín, todavía no corren. Un priest. Longfangs, por cierto. Estos ya desembarcaron. Estos van a bordo todavía y se les tiene ahí. Ok, estos ya están aquí adentro. Los que están realmente controlando esta posición son las Sisters. Este, esta escuadra va corriendo. Este ya no se puede mover, desembarcó. Este se movió sus 12. Este, este también desembarcó y se movieron y corrieron. Y este también se movió flat out. Las Ghost Arts entran desde la orilla. Flat out, encontrar cover. Una y dos arcas. La tercera arca no entra, ¿verdad? Ok. Y el monolito, se mueve sus 6 pulgadas, también va entrando. Y eso es todo en el turno 1 de Necrons. Se mueve el Vindicator. Dispara su blast contra esta escuadra. Afortunadamente este se salva de recibir daños, pero esta escuadra sí pierde a 3 tropas normales más el Sargento. Tiran por moral, no hay problema. La otra escuadra dispara contra el Rhino. Y le hace un Glancing. Esta escuadra, tanto los... Bueno, todo, todo, todo prácticamente. Incluso el cañón disparan contra la Canonesa. Le hacen dos heridas. Y luego esta escuadra remata a la Canonesa con uno de sus plasmas. Esta escuadra también dispara el cañón acá. Ah, de hecho fue el que hizo el Glancing, ¿no? Ah, no, disparó acá. Y pasaron todos los 6. Y los 3, las Canonesa de los Obliterators, disparan contra el arca, la explotan y la explosión mata a 5. Tiramos tiradas de protocolos de Resurrección para ver si regresan. Tienen 5 protocolos, ¿eh? Sí. Y aparte tengo el Resurrección Orb, entonces... Resurrección Orb es de 4 para arriba. ¿4 para arriba? Y regresan 3. Chaos tiene First Blood, entonces lleva un punto extra. ¿No? Muy bien. Va. Este rino se mueve para acá. Queda atascado en terreno difícil, pero alcanza a desembarcar a las muchachas que ocupan la torreta. Disparan hacia acá y matan a uno. Esta escuadra... Se mueve 6 hacia adelante porque se movió y desembarcó a todos los... Los Grey Hunters. Que disparan contra el escuadra, pero nada más matan a uno. Después de todos los disparos, incluyendo los Stormbolters de este rino. Nada más un Plague Marine menos. Este de acá hace Flat Out lateral. Este de acá hace Flat Out lateral. Este se mueve 6, desembarca. Disparan contra el Vindicator con los Meltas y lo destruyen. Este también se mueve y luego corre. Llegan hasta ahí. Esa escuadra dispara contra los Havocs, no hacen nada. Y los Stormbolters de este rino disparan contra las motocicletas. No le hacen nada tampoco y es ahora turno de Necronos. El Mongolito se mueve 6 y trae en reservas a la escuadra de Lichkart que corre. Las arcas desembarcan, toman posiciones, disparan hacia aquella escuadra de Plague Marines. Fallan. Esta de acá sabe de terreno difícil, toma control de este edificio. La Doom Sight se mueve hacia acá y la Aegis Cannon utiliza su... Pues bueno, lo recibe. Ahí llegó Jorge, mira. No me acuerdo cómo está de arriba. Un Vindicator o Flank. No me acuerdo qué. Pero la cosa es que le dispara a este. Hace maniobras evasivas. Aún así se lleva un daño de penetración. Ya nada más puede... Queda trabado a 36 pulgadas de movimiento. Hace snapshots y mata a un Obliterator. Y eso es todo. Para Necroz vamos al turno 2 del Cabo. Motocicletas se mueven hacia acá, disparan y asaltan a esta escuadra. Ahorita quedan 4 contra 5. Nada más. Por cierto, esta torre está acá. De este lado... Este daño ya lo tenían. Vamos amiguito. Ya... ¿Algo se ha olvidado? No, no, no. Allá, ¿verdad aquellos? Entran los dragones. Y hacen ataques... Matan a... Bueno, y en total entre disparos y asaltos matan a una de las sororitas. A dos sororitas. Le hacen un daño a uno de los reinos... A cada uno de los reinos. No, el que ni se dañó fueron aquí. A los tapas de ella. Ah, estos de acá le hacen un daño a uno de los reinos y el otro de los dragones le hacen daño al otro de los reinos. Adentro, entre los disparos de uno de los dragones con su autocarne matan a un monito y mueren otros dos más por los disparos de los Plague Marines que están ahí adentro. Acá en este asalto, Santa Celestina mata a dos y le hacen un daño de regreso en el asalto. Estos de acá dispararon sus plasma canos acá. Mataron a uno. Mataron a uno. Así es cierto, con su plasma cano. Y ya, ¿verdad? Todo se concentró hacia el lado imperial. Esto está muy cargado. Los del Chaos tienen favoritismos con los Necrons. Y puntaje... Puntaje ahorita. Necrons controla dos edificios. Tiene dos puntos de victoria. Bueno, serían seis puntos de victoria ahorita. Chaos controla uno de los edificios. Serían tres puntos de victoria más uno por... First Blood. Y el Imperio controla otro edificio que serían tres puntos de victoria. Aquel ya está contendido. Así vamos. Y vamos al turno tres. Este moral. Ay, ay, ay. El asalto se pierde. No, ahí sigo trabado, viejito. La pasan, siguen trabados en asalto. Trun se apila el viejo. Sí, el que está libre va a tener que apilarse. Sí, van a apilarse. Muy bien. El asalto se pierde. El asalto se pierde. La pasan, siguen trabados en asalto. La pasan, siguen trabados en asalto. La pasan, siguen trabados en asalto.